No me pidas que te saque de mi vida Sabes bien que esto no es nada personal Yo no sé quién te contó tantas mentiras Que ahora tú te quieres ir de la ciudad Como quisiera tomarte entre mis brazos Pero nunca en contra de tu voluntad Que te quedas o te vas ya no es el caso Solo sé que necesito otra oportunidad No sé que pude yo haber hecho mal Para que me dejes solo en esta oscuridad Que no ves que estoy a punto de llorar Si esto no es amor Si esto no es amor Yo no sé cómo decirte que lo siento De seguro que vas a sobrevivir Ya tu vida tendrá mejores momentos Debe ser que tú no eres para mí No sé que pude yo haber hecho mal Para que me dejes solo en esta oscuridad Que no ves que no ves que estoy a punto de llorar Si esto no es amor Si esto no es amor Amor Si esto no es amor Amor, entonces que le digo a mi corazón Que por primera vez te invivo